Comprobando precios y productos de Lara y D1 Estas morcillas son de Lara y vienen 4 unidades, su valor es de $3,490 pesos Llegamos al D1 y venden unas de 8 unidades y su precio es de $6,700 pesos Llegamos a casa y la prepararemos a ver que tal son Estas son de 500 gramos, acá en la foto ven que lleva como arroz Entonces vamos a ver y comprobar que sean así, que no sean como una especie de salchicha Estas son de Lara su peso es de 250 gramos y solo vienen 4 unidades Se ven que son de buen tamaño Para esas personas que no les queda tiempo de cocinar y necesitan algo rápido para preparar Aquí les dejo esta opción y miramos cual de las dos vale la pena Por su sabor, calidad y precio Solo hay que ponerlas a asar en un poco de aceite y quedan listas Lo único malo es que suelen reventarse pero igual quedan crocantes Vamos a darle a probar a Bailey de las dos a ver que tal le parece Por lo visto le encantó Buena chica Bailey Bueno, esta es la del D1 Vamos a probarla Tiene un leve sabor a cartón, la podemos acompañar con una arepa Y pues también si la desean con arroz o con papa salada también lo pueden hacer Esta es la del Lara, vamos a probarla Y la verdad es rica Esta está más condimentada que la del D1 Son iguales a las caseras, vean están rellenas de arroz De las dos me gustó más esta de Lara Ya saben, una manera rápida para cocinar y la pueden acompañar con lo que quieran Me parece que el precio es económico y nos saca de un buen apuro Nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!